A continuación, les compartiré un relato del libro La Puerta de los Suspiros, propiedad intelectual de la escritora, poeta y conductora de radio por internet, Diosma Patricia Davis de Argentina Voz, edición y arte, Katia N. Varillas, San Francisco, California, Estados Unidos de América. El Vigía Diana era una muchacha de unos treinta y pico de años, bella e interesante. No había tenido mucha suerte en el amor, quizás un poco por el destino y otro por su carácter tan especial. Ella trabajaba en un comercio importante de la ciudad, en una gran tienda que tenía sucursales en todo el mundo. Se llevaba muy bien con todos sus compañeros y jefes, excepto con una sola persona que era Daniel, uno de los agentes de seguridad de la empresa, una especie de guardián o vigía que estaba contratado para controlar todos los movimientos del lugar. A veces él hacía su trabajo a través de un monitor y era reemplazado por otro en las guardias de piso donde debía hacer rondas de vigilancia. Observaba a aquellos que tenían actitudes extrañas o sospechosas con la intención de robar o cometer un delito. Los largos años que realizó esa tarea lo hacían idóneo y lo habilitaban para darse cuenta al instante si algo no funcionaba. Daniel también se llevaba muy bien con todos, menos con Diana. A ella él no le caía bien. Le parecía detestable el trabajo que él hacía, ya que nunca soportó desde muy joven y que la controlaran. También le fastidiaba que la siguiese continuamente con la mirada, que le clavase los ojos cada vez que la veía y que por más que lo intentara no se lo pudiese sacar nunca de encima. Realmente para ella era molesto y lo consideraba un tipo pesado. Él solo se distraía cuando la veía Diana y allí su gesto adusto cambiaba y podía advertirse un tanto turbado cuando ella lo miraba o le hablaba por algo. Por supuesto que no quería demostrar que claudicaba ante ella y siempre respondía con un gesto como de indiferencia. Daniel había hecho la carrera militar y tuvo que abandonar por un problema de salud que después de un tiempo logró revertirse, aunque nunca pudo retomar la carrera por haber superado luego la edad requerida para hacerlo y le quedó esa frustración dentro de su corazón. A veces se lo veía leyendo en los momentos en que iba a almorzar donde era reemplazado por otro compañero. Le gustaba leer las noticias de eventos de sus camaradas militares y además por otro lado amaba la literatura romántica y de misterio. Un día Diana le preguntó algo en el comedor y vio que ante su proximidad Daniel rápidamente cerraba las tapas del libro y ponía sus manos arriba como para que no se adivinara lo que él estaba leyendo. Ella advirtió por un detalle de un corazón que se podía entrever a través de las tapas que era una novela romántica. Comentó eso con sus amigas y juntas expresando burlas se rieron de él pensando que era un pobre tipo, un cursi, un iluso que se entusiasmaba con amores imposibles. Así siguieron pasando sus días, ella siempre esquivándolo y él admirándola desde lejos. Un día Diana fue a uno de los locales de joyas que había en esa gran tienda de negocios donde trabajaban, pues tenía un evento importante al que debía asistir y quería estar acorde sin desentonar con el resto ya que era un evento de gala y entró al negocio a preguntar por unos pendientes muy bellos que tenían piedras engarzadas. Se los probó y él desde afuera haciendo ver que miraba la vidriera la observó. Sus ojos no dejaban de mirarla y contempló con embeleso su hermosura. En realidad ella no era una belleza pero él se había enamorado y todo gesto o lo que ella hiciese le parecía maravilloso. Sus ojos brillaban al verla porque le producía una alegría indescriptible a su alma y a su corazón que golpeaba fuerte en su pecho. Él se sentía como si fuese un alazán de aquellos que tenía en el campo o como los caballos que montaba en los desfiles militares de otros tiempos. Sentía que brillosamente estaba galopando y soñaba en algunos de esos viajes imaginarios levantar a su amada y llevársela con él en un viaje alado. Ese era su momento mágico. Lo recordaba de alguna de las novelas románticas y misteriosas que asiduamente leía. Aprovechaba esos momentos en que se sentía pleno viéndola e imaginaba lo grandioso que sería tener su amor. Después debía volver a lo terrenal, a lo cotidiano, lo rutinario, las obligaciones, el tedio de su trabajo. Él estaba solo también y tuvo en su vida varias vicisitudes no muy agradables. Deseaba recomponer su situación sentimental y toda su vida en general. Había muchas mujeres que frecuentaba y que estaban interesadas en su persona pues era un tipo bien parecido físicamente pero él no tenía ojos más que para Diana desde el día en que la vio por primera vez. Así llegó una jornada en que Diana fue a su trabajo en un horario distinto al habitual pues había cambiado su turno con otra compañera a causa de una labor que sólo ella podía realizar y sin percatarse de que había un asalto con toma de rehenes allí fue entrando al lugar de trabajo. Cuando la divisó desde lejos Daniel que se encontraba herido de bala en el piso por un disparo en la espalda propinado por los asaltantes muy descontrolados y bajo efectos de sustancias. Se desesperó porque algo malo pudiera ocurrirle a ella y quiso avisarle que no se dirigiera allí para impedirlo. Al verla ingresar hizo un movimiento con sus brazos para que no entrara y uno de los asaltantes lo advirtió y violentamente le propinó un golpe brutal con su arma que le abrió una herida muy grande en su cabeza de la que emanaba mucha sangre. En ese momento los maleantes decidieron irse a la fuga porque empezaron a sonar las alarmas de los locales vecinos y ya se escuchaba a lo lejos que venía la policía. Cuando entraron los efectivos policiales vieron al guardia caído casi expirando y a Diana que se había acercado a auxiliarlo sosteniéndolo con su brazo por detrás del cuello. Él apenas podía hablar. Diana acercó más su rostro a él para poder escucharlo y éste le dijo con voz apagada. Te pido por favor si puedes quedarte esperando afuera pues en unos minutos viene mi hija que sale de la escuela y trata de que no llegue hasta aquí y que me vea. La reconocerás porque ella viene con su delantal del colegio. Mi hija no tiene madre porque mi esposa murió al nacer la pequeña. Te pido que llames a mi hermana que vive en las afueras del pueblo y que es la única familiar que tengo para que se haga cargo de mi hija. El número de teléfono y la dirección están en mi casa en una agenda que mi hija sabe dónde está y te lo dirá. Y prosiguió. Por último quería decirte que nunca había visto una mirada más bella y triste que la tuya. Por eso siempre me llamó la atención mirarte. Supe por intuición que necesitabas afecto y pensé cuánto amor tendría yo para darte si me dejaras. Tanto como el que hoy te demostré. Te ruego que no te olvides de mi hija. Diana, con lágrimas en los ojos, le acarició la frente y parte de su cara y le dio las gracias por haberla querido proteger en esa peligrosa circunstancia. Le dijo que se quedara tranquilo, que ya venían los médicos y que él estaría bien. Él respondió, qué pena que hayamos tenido que llegar a esto y ahora yo me esté despidiendo sin habernos dado la oportunidad de conocernos. Gracias por este momento de amor. Allí Diana sintió que toda su indiferencia y su desprecio se transformaban en afecto. Se preguntó por qué nunca antes había reparado su atención en él, por qué razón no dejó de prejuzgar antes de saber cómo en realidad era y también por qué nunca le dedicó una linda conversación para ambos poder conocerse más. Allí comprendió el grado de amor sincero que Daniel había tenido por ella. En pocos instantes, el guardián entregó su alma al Supremo. En ese día, él estaba de franco, pero había cambiado su turno para estar allí porque quería verla. Él sabía que ella tenía que cumplir un trabajo extra. Cuando llegó la niña, allá había un gran cerco policial y no podía pasar. Entonces Diana trató de verla en medio de ese revuelo y apartarla de esa imagen terrible que sería la de ver a su padre mortalmente herido en el suelo y le dijo que ella era una compañera de trabajo de su papá y que la acompañaría a su casa pues él necesitaba que ella buscara el número y la dirección de su tía. Diana pensó después explicarle con más tranquilidad en un ambiente propicio lo que había ocurrido con su padre y también una vez que hubiese estado con su tía que la vendría a buscar. Cuando llegaron con la niña a la casa, Diana se comunicó con la tía y le comentó lo sucedido aprovechando un momento en que la niña fue para el fondo de la casa a ver a su perrito. Diana y la tía quedaron de acuerdo en que ella vendría de inmediato para dar el último adiós a su hermano. Pasaría a buscar a la niña y se la llevaría con ella junto a su pequeña mascota. Al llegar la tía se dio un enorme abrazo con su sobrina y enseguida se la llevó para su cuarto. Allí las dos solas conversaron y le explicó a la niña que su amado padre emprendió el viaje final de su vida pero que siempre iba a cuidar de ella desde el cielo. La contuvo en sus lágrimas y le dijo que no temiera pues ella nunca la abandonaría y cumpliría con lo que había pedido su padre. Así Diana se retiró de la casa, se dieron un abrazo inmenso con la niña y se dejaron anotados sus teléfonos para cuando quisieran ir juntas a llevarle flores a Daniel. Pasaron quince días y se pusieron de acuerdo para verse. Ya entre ellas había nacido un cálido afecto. Diana le llevó un ramo muy grande de rosas blancas y su hija con la tía le llevaron claveles, frecias y algún que otro capullo de rosa de colores muy vivos entremezclado con ramitas de leche. Después de estar un rato allí y rezarle unas oraciones se retiraron, se saludaron y se prometieron seguir viéndose. Cuando se estaban yendo la niña le dijo a Diana. Ah, me olvidaba. Tengo algo que encontré en un cajón del placard de mi papá. Ya se lo mostré a mi tía y dijo que te lo diese a ti. Abrió su mochila y allí tenía un sobre de papel madera de esos que se usan mucho en las oficinas. Entonces se lo extendió y ella lo recibió en sus manos. Por fuera decía para Diana. Lo abrió y adentro había una bolsita muy bonita de papel con moño que contenía un estuche de terciopelo rojo y una tarjeta que decía. Para ti Diana siempre te sentí como mi bello amor. No sé si me vas a aceptar. Te los obsequio para que seas la más linda de toda la fiesta y que sepas que lo más hermoso importante vive siempre dentro de nuestro corazón. Dentro de la caja de terciopelo rojo estaban los pendientes que ella tanto deseaba. Las lágrimas brotaron solas de emoción y Diana casi no podía hablar. Daniel sabía que ella no los podía comprar porque la había escuchado decir son muy bellos pero no puedo hacer este gasto ahora. Sin que ella lo viese había entrado más tarde al negocio ese mismo día en que la miraba desde afuera. Él había comprado sus pendientes porque quería darle la sorpresa y deseaba verla feliz. Diana con toda emoción se despidió de la tía y de la niña prometiendo encontrarlas en otra oportunidad. Se iban alejando y ella sentía que esos pendientes le dolían en sus manos. En su pecho habitaba una gran tristeza por no haber actuado bien con él en vida pues muchas veces se había burlado de su persona y recordaba que Daniel sabiéndolo soportaba todo y allí tomó conciencia de que él lo hacía porque su sentimiento de amor era verdadero y había sido muy fuerte. La niña la saludó de lejos y ambas se mandaron un beso a la distancia. Al mirar la tumba de Daniel por última vez, Diana vio un reflejo intenso de un rayo de sol blanco, de una luz que no hería, no lastimaba, una luz que la abarcaba y la envolvía, que la llevaba hacia otra dimensión, lejos del mundo terrenal, una luz que ahora los unía más allá de todo. Desde otro lugar, él parecía saludarla y agradecerle el gesto que tuvo ella con su hija por acompañarla y propiciar el encuentro con su tía. Diana entendió que existían seres que habitaban otro plano de la realidad, que vendrían aquí con el fin de cuidarnos y una vez agotado su tiempo partirían en un viaje sideral pero que jamás abandonarían a quienes cuidaron. Ella supo que los ángeles existían y que Daniel nunca se apartaría de ella porque el sentimiento de amor no podría morir jamás. Él sería su custodio de corazón, su guardián en esta tierra y su vigía desde el cielo. Escrito y publicado en redes sociales por la autora Diosma Patricia Davis de Argentina el 2 de junio del año 2017 17 17 17 17 17